¡Suscríbete al canal! Vamos a estar compartiendo con ustedes una horita las informaciones más destacadas, entre ellos por ejemplo esto que tiene que ver con la pandemia, las cifras actuales y por cierto ya que estamos compartimos a continuación con ustedes el informe COVID recientemente actualizado en las páginas del Ministerio de Salud. El reporte que se informa acerca de 11 fallecimientos más a causa de la enfermedad, totalizando 1624 muertes hasta el momento, 637 internados y 121 en unidad de terapia intensiva, 426 recuperados, sumando así 52.608 recuperados hasta el momento. Total de casos confirmados de COVID en nuestro país asciende a 73.639 casos. Bueno, entre otras informaciones hablemos acerca de lo que pasó en la ciudad de Ñembú, específicamente en el barrio Cerrito, un nuevo robo en perjuicio a farmacia. Todos los días prácticamente estamos informando un hecho similar, pero de esta vez estamos hablando de aparentemente protagonistas diferentes, pero que ya tienen varios antecedentes, incluso ya fueron identificados mediante estas imágenes de circuito cerrado. La cajera y otro funcionario estaban entretenidos viendo en ese momento el partido de la albirroja cuando ingresan estos delincuentes, alzándose con la suma próximamente 2 millones de guaraníes. Según se observan las imágenes de circuito cerrado de televisión grabadas por las cámaras de seguridad de la farmacia afectada, la cajera y su compañero de trabajo estaban entretenidos mirando el partido de la albirroja. Cuando son sorprendidos por una dupla de asaltantes que ingresó hasta el local haciéndose pasar por clientes, muy cerca al horario de cierre. Una vez adentro, a punta de arma de fuego se llevaron todo el dinero que había en caja. Estábamos con mucha gente, como ustedes verán que hay mucha gente por acá. Estábamos atendiendo, atendiendo y en uno de esos terminó el movimiento y en un 5 o 3 minutos para ellas entraron. No nos dijeron nada, abrieron la puerta, se fueron directo hacia donde estábamos nosotros y obviamente que le dije a mi compañero vamos a tirarnos en el piso. Y nos tiramos en el piso, adentro el otro, le esperó ahí hacia acá como cliente y él empezaba a manipular mi caja y a ver todo lo que tenía. No miró nada de celulares, de otras cosas, nada, solamente dinero. Y 2.200.000 por ahí llevaron, la recaudación del día. Mediante estas imágenes la policía ya logró identificar a la dupla de asaltantes que según informaciones horas antes del robo habrían participado de un encuentro de piquivole, muy cerca al lugar donde cometieron el asalto. Justamente a la hora del partido de Paraguay anoche aprovecharon y entraron caminando, inclusive utilizando el lavatorio, lavaron las manos y entraron como si fuera un cliente normal y ahí aprovecharon a hacer sus... Uno de ellos no tenía ni tapabocas y estamos teniendo ya más o menos la identificación de las personas. ¿Se podría ya anticipar estas identidades en ser al menos de unos años? Es difícil, pero ya tenemos nosotros, ahora ya está a cargo de la gente de investigaciones, ya... Inclusive estamos ubicando la dirección de las casas de ellos de un asentamiento que está hacia el lado de San Antonio. ¿Pudieron haber cometido otros asaltos similares? Y no sabría decirle exactamente, pero estamos teniendo problemas con la farmacia. O sea que el principal objetivo de estas personas podrían ser las farmacias principales de ellos. Exactamente. ¿Cuántos años tendría la persona identificada al menos a eso de la edad? 21 años. No se descarta que esta misma dupla sea la protagonista de varios otros asaltos en perjuicios a farmacias ocurridos en Central. No se descarta que esta misma de los asaltos en perjuicios a farmacias ocurridos en la zona de San Antonio. Ya en instantes ampliamos un poco más acerca de este caso que como ven ustedes cuenta con imágenes de circuito cerrado. Por otra parte, hablemos acerca de este hecho violento que se produjo en J. Gustavo Saldívar ayer después del partido La Albirroja. Los muchachos se juntaron allí en una despensa, empezaron a compartir una ronda de tragos. Sin embargo, en un momento dado empezó una discusión. Aparentemente entre ellos había personas armadas, también se inició una balacera. Incluso uno de los integrantes de ese grupo resultó gravemente herido de dos balazos. Un confuso episodio se produjo en la zona de J. Augusto Saldívar. Específicamente en este sitio donde imágenes de circuito cerrado muestran como Eduardo Riela aparentemente discute con alguien desde su motocarro. Y él mismo habría recibido dos impactos de bala. Uno en la zona del glúteo y otro en la zona de la cintura. De acuerdo a versiones policiales, todo se inició con una ronda de tragos. ¿Esto a qué hora ocurrió y de acuerdo a lo que tienen, qué habría pasado? El hecho ocurrió el día de ayer, hora de la noche, aproximadamente en las 23 horas, aproximadamente, donde una persona resultó herida por herida, o sea, que herida de arma de fuego, impactando en su humanidad dos disparos. Dos disparos tienen. ¿Qué supuestamente habría ocurrido? Según manifestaciones de personas vecinas, escucharon discusiones en la calle y gritos y posterior los disparos. Y los vecinos salieron a mirar y observaron que estaban dos personas discutiéndose y uno de ellos quitó un arma de fuego y empezó a efectuar varios disparos. ¿Ya está identificada la persona? La tarea investigativa está en la etapa insipiente todavía. Tenemos referencia más o menos de su ubicación. El personal ya está buscado a la ubicación de esta persona. El Departamento de Investigación de Delitos de Central investiga el caso. Aún se desconoce el por qué se inició esta discusión que terminó en varios impactos de bala en la víctima. Bueno, a continuación vamos a poner a pleno nuevamente esta imagen de circuito cerrado que muestra a un solitario delincuente allí preparándose para asaltar la muralla, ingresar a una vivienda y alzarse con lo que puede. Estos son los famosos rateros o vizcacheros, pero de todos modos terminan generando perjuicio para sus víctimas. Lamentablemente a la hora de denunciar pareciera ser que son hechos vagatelarios nada más, pero es una constante aparentemente estos tipos de hechos en la zona de Capiatá. Con respecto a este caso que estamos viendo en las imágenes, está nuestro compañero Raúl Bogarín desde la Comisaría 59, que es la jurisdiccional, para hablar un poco más acerca de lo que se sabe con respecto a esta persona. ¿Cómo te va, querido Raúl? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Judith, y a todos los televidentes. Cuaca, tú ubicas Ceron Bareté porque se llevó grandes pertenencias y también dinero en efectivo por lo que se ve en la denuncia. Pero para más detalles ya estamos aquí nosotros con el comisario Alfonso Caballero para que nos comente acerca de este ilícito que fue lo que se llevaron cuando se hizo la denuncia. ¿Qué tal? Buenas noches, comisario. Sí, buenas noches. Efectivamente recibimos una denuncia a través del sistema 911 el día lunes 18 en horario de la mañana 8 y media aproximadamente donde personal de esta se apersonó hasta el local sobre Rojas Cañada. La dueña de casa se ausentó por motivos laborales y siendo avisado por su hermana que la puerta de su local, de su negocio, se encontraba violentada. Objetos hurtados, un millón de guaraníes en efectivo por valor de 3 millones de guaraníes, joyas de plata y una nobu. Gran perjudicio le provocó esto a la dueña de casa. Así mismo, así mismo. Se violentó la puerta entonces para poder ingresar al domicilio. Sí, se violentó la puerta y aparentemente de parte de dos personas a bordo de una furgoneta color crema. Ahora, comisario, ¿ustedes tienen ya novedades acerca de este automóvil? ¿Pudieron verificar mediante el circuito cerrado si tiene denuncias por robo este vehículo? Y realmente es la primera vez más a la denuncia recibida. Se apersonó también personal de criminalística, así también personal de la brigada de investigaciones que también se están dedicando a la investigación de este hecho punible. ¿De los presuntos autores tampoco se sabe todavía hasta el momento? En el momento, nada, nada. ¿La víctima mencionó que ya en ocasiones anteriores intentaron entrar en su vivienda o ya entraron? No, no. Según la denuncia, fue la... O sea que no mencionó que en fechas anteriores ya fueron visitados, no. Solamente en esa fecha, realmente. Por lo que contás, comisario, aparentemente estaban diciendo en la palabra coloquial pescando por ella porque fue en horario de la mañana ni bien salió ella. Y según consta en la denuncia, ella no se encontraba en su domicilio y en el horario de la mañana fue avisada por su hermana. Así como le estuve mencionando que la puerta se violentó. Bueno, muchas gracias. Comisario Alfonso Caballero, entonces, con relación a esta denuncia y por supuesto también el hecho de hurto agravado porque rompieron la puerta, ingresaron, se llevaron un millón de guaraníes que tenía como ahorro y también joyas por valor de tres millones de guaraníes y más la computadora. O sea que estamos hablando de un hurto millonario porque sumando también la computadora ya es bastante lo que se llevaron estos dos delincuentes, uno que ingresó para hacer el hurto y posteriormente el otro que lo esperaba como chofer para posteriormente huir. Las imágenes del circuito encerrado van a ser fundamentales para poder atrapar a estos delincuentes. Bueno, en este caso no, es vagatelario entonces porque tremendo perjudicio para esta familia. Ahora no había nadie en la casa, Raúl, discúlpame si por ahí lo mencionaste, no alcancé a escuchar eso. Sí, lo mencionó el comisario que justo ella estaba en horario laboral y ocurrió cerca de las ocho de la mañana aproximadamente y eso le venía diciendo, aparentemente pesca y eseina. Cuando ella salió de su trabajo ya entraron para, exactamente, ya venían seguramente estudiando el caso como para poder ingresar y tranquilamente llevarse porque seguramente estuvo revisando mucho tiempo como para encontrar las joyas, el dinero y también la computadora. Sí, rompieron la puerta. Bueno, tremendo, son en dupla entonces, o sea, entre dos actuaron porque por lo que se ve en el video, a uno nomás se le alcanza a ver, Raúl. Sí, y el chofer estaba en la furgoneta, estaba esperando. Ah, o sea que esperamos, a bordo de furgoneta lo llegaron. No son entonces cualquier deshacer. Sí, exactamente. No, 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 aún más preparado. Por eso te decía, vi que es chero un par de... Por eco, peitela y logística. Bueno, querido Raúl, muchísimas gracias por este reporte. Estamos atentos a cualquier novedad, ¿sí? Será hasta entonces. Hasta luego. Hasta luego, nuestro compañero Raúl Bogarín desde Exteriores. Cambiamos información y hablemos acerca de esta requisa que se dio en la jornada de hoy en el Centro de Rehabilitación Social del Departamento de Itapú. Estamos hablando de la penitenciaría regional, donde, por cierto, encontraron varias evidencias. Allí vamos a ponerles a pleno para que tengan una idea. Ustedes cargadores, celulares, incluso hasta router. De todo un poco tenían en su poder. Y ni hablar de lo que tiene que ver con armas, armas blancas, esto que es fabricación casera. Y entre ellos también allí, varios moñitos de crack. Un gran operativo fue desplegado en el Cerezo de Itapú, donde agentes policiales en compañía de uniformados penitenciarios requisaron varias celdas de la cárcel regional. Sí, efectivamente, a primera hora del día se realizó una requisa en el penal del Cerezo, en donde intervino personal de prevención y seguridad, investigación, hechos punibles, geo, así también personal penitenciario especializado para el efecto, en donde se verificó dos pabellones específicos. Y se incautó una cantidad importante de armas blancas, de fabricación casera, así también celulares, una cantidad importante de estupefacientes, lo cual ya fue puesto totalmente a disposición de la fiscalía. Uno de ellos era donde están albergados los del PCC, y otro sector en donde también están albergados personas con frondosos antecedentes y también personas peligrosas, por lo cual inteligencia penitenciaria había recibido algunos datos y conforme a eso se actuó a los efectos de requisar lo que se requisó y también tratar de evitar ciertas situaciones que podrían darse ya hoy día que tenemos, estamos acercándonos a fin de año y siempre existen cierto tipo de peligro. Bueno, también se incautaron varios aparatos celulares, comisario. Sí, efectivamente, aparatos celulares, inclusive cuadernillos, donde habían ciertas anotaciones que seguramente la gente de inteligencia penitenciaria va a estar verificando el contenido de los mismos y ojalá que haya ciertas informaciones que puedan ser útil a los efectos de evitar hechos que puedan consumarse posteriormente. También se presume, comisario, que las llamadas extorsivas donde se hacían pasar por efectivos policiales provenían de la cárcel regional. Eso es lo que siempre se presume, que los reos están utilizando este mecanismo de extorsión y de estafa que generalmente ocurren y donde las personas van cayendo nuevamente e inclusive tras ser avisados por todos los medios, ya sea radial, televisivo o por diario, que no caigan más, este tipo de cosas, pero de igual manera hay gente que van cayendo y justamente para evitar estos tipos de hechos también fue este operativo. En esta intervención se logró incautar armas blancas, teléfonos celulares, como así también estupefacientes. Bueno, y del penal de Itapúa pasamos al penal de Coronel Oviedo porque hoy se produjo un insólito hallazgo, un vehículo de dudosa procedencia que estaba estacionado en las inmediaciones de la penitenciaría. Se sospecha que este vehículo estaba siendo preparado para ser utilizado en un posible rescate, probablemente de algún miembro de alguna facción criminal. Un automóvil denunciado como hurtado en la madrugada del sábado 14 de noviembre en la ciudad de San Lorenzo fue trasladado de inmediato hasta la ciudad de Coronel Oviedo y extrañamente fue hallado en frente mismo a la penitenciaría regional de esta ciudad gracias a un trabajo de inteligencia hecho por personal del Departamento Central de Control de Automotores se logró localizar el automóvil y se tiene versiones que presumiblemente se pretendía utilizar para la fuga de miembros de la facción criminal PCC que se encuentran recluidos en Coronel Oviedo. Recibimos informaciones de fuente humana, ¿verdad? Se trajo acá a estacionar acá como para posible fuga de la penitenciaría de algún miembro del PCC esa es la información que recibimos, montamos vigilancia desde el día que recibimos la información hace cuatro días que estamos acá montando vigilancia hasta el día de la fecha nadie tocó el vehículo lo que queríamos es que alguien suba al vehículo para saber dónde iba o algo por el estilo hasta el momento hasta la fecha nadie tocó el vehículo le preguntamos a esta gente, a una militar que están acá y nos comentó en verdad que de día a sábado está acá pero ellos no controlan a personas que bajan ni nada de eso ya que las visitas para la penitenciaría se llegan hasta estos lugares por de pronto se ha solicitado al director de la penitenciaría regional de Coronel Oviedo el circuito cerrado con el que se cuenta en el perímetro a fin de obtener mayor información sobre los responsables de este hecho Gracias por ver el video Bueno, este accidente de tránsito se produjo en la zona de San Lorenzo, ese es el reporte que nos está llegando allí desde la zona, ocurrió cerca de las 19.21 minutos, aparentemente el motociclista venía a una alta velocidad, los transeúntes, estos peatones estaban cruzando y termina arrollando a uno de ellos, por lo que se puede ver, allí vamos a acercar un poco más la imagen para que ustedes también puedan ver mejor y sacar sus propias conclusiones. Aparentemente sería el peatón el que termina falleciendo en el sitio, porque se habla ya de un accidente fatal, todavía sigue en curso el procedimiento, vamos a esperar que nuestros compañeros lleguen al sitio para tener más información, pero estas son las primeras imágenes de este accidente tremendo lo que es, allí vamos a rebobinar nuevamente para que ustedes puedan ver el momento exacto en que este motociclista enviste y arrolla a la vez a este transeúnte que justamente está cruzando en la avenida Las Residentas, allí vemos acerca del horario del circuito cerrado, viene a una alta velocidad, en ese momento también cruzan los transeúntes allí y se da lastimosamente el impacto violento y por lo que se puede ver en las imágenes, en el acto prácticamente termina perdiendo la vida el peatón que trata de ser reanimado por las otras personas que también estaban cruzando en ese momento, el motociclista se levanta, aparentemente no tuvo lesiones de gravedad, ahí se acercan otras personas también, pero como pueden notar ustedes ya queda inmóvil en el pavimento este peatón que fue arrollado por este motociclista en la zona de San Lorenzo, reitero esto, sobre la avenida Las Residentas, cerca de la tarde noche de hoy, allí dan ustedes la fecha, pero como les digo el procedimiento sigue en curso allí en la zona, seguramente que nuestros compañeros en instantes van a llegar para darnos más detalles sobre este fallecimiento, sobre la persona que lastimosamente terminó siendo arrollada por este motociclista. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, en el instante estamos con este tema, pero ahora hablemos acerca de este millonario robo en perjudicio a un carrerista de 72 años de la zona de Piquetecué, limpio. El hombre estaba en una puesta en una carrera de caballos en la ciudad de Luque, cuando terminó la competencia, él se dirigió hasta su casa, pero en plena vía pública, él estaba en compañía de su esposa y una niña de 11 años. Son interceptados por una banda de asaltantes que le cierran el paso con su camioneta, supuestamente descienden fuertemente armados, encapuchados y le despojan de la millonaria suma consistente en 45 millones de guaraníes. Don Rubén Báez, de 72 años, en compañía de su esposa y una niña de 11 años, regresaban de una carrera de caballos de la ciudad de Luque, en horas de la noche del martes pasado, ya llegando a la altura de la compañía Isla Aranda de Limpio. Una camioneta supuestamente le cierra el paso. De su interior se habrían bajado dos asaltantes con armas largas, quienes inmediatamente les habría exigido la entrega del dinero que trasladaban. Nosotros veníamos bien tranquilos, no pensábamos de eso, nosotros perdimos la carrera. Y yo no pensaba que me iba a seguir, ¿entendés? Y había sido, ellos me siguieron de la carrera mismo, esa gente que me siguieron, ¿entendés? Como espectadores. Exacto, pero yo no me di cuenta, a darme cuenta cuando me cierran el camino, ahí me di cuenta y después cuando bajó ellos, con la copeta en las manos, ya me asustaba demasiado, no, es a mí solo, a la nena también y a la señora que estaba conmigo. ¿Estabas como acompañante en la camioneta? No, yo manejaba la camioneta. ¿Cómo fue? ¿Les cierra el paso a ustedes? ¿Qué tipo de camioneta, amor, de qué estaban? Eh, tipo Niza, Niza, ¿entendés? ¿Ese fue? ¿El Jim? ¿Qué dice? No, 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 al bajar bajó más o menos aproximadamente nosotros 10 metros. Y al bajar solo dejó su escopeta. Y un asalto me dijo, me apuntó por para mí. Y yo me quedé ahí, ¿entendés? No le dije nada totalmente. Y después agarró y tiró un tiro. Agarró, ¿entendés? Y uno ya bajó, ya estaba ya enseguida, ¿entendés? Ya estaba con nosotros con la pistola así en la mano. ¿Cuánto es lo que se bajaron? Dos, esa escopeta y el otro, ese chofer, yo digo que quedó en la camioneta, yo no vi eso. ¿Tres por ahí entonces eran los que estaban ahorrando? Sí, para mí, para mí. ¿Pero entonces pidieron directamente el dinero? Ah, la pata, la pata, ¿dónde está? El carrerista habría llevado consigo la suma de 100 millones de guaraníes, de los cuales afirmó que perdió 55 millones en apuestas, mientras que los 45 millones restantes se habrían llevado los asaltantes. Posteriormente, con los recaudos correspondientes de las derivaciones, se pudo precisar que fue una camioneta Nissan Terrano. Ya con las derivaciones correspondientes, con las personas que estuvieron con este señor Rubén Mario Báez, que la camioneta estaría en el lugar, o se encontraba en el lugar donde había el juego de carrera de caballos. ¿Está vigilando a su víctima este grupo de asaltantes? Y seguramente que sí, bueno, esos lugares frecuentan personajes de diversas vidas, ¿verdad? Fueron seguido finalmente e interceptados en este punto, comisario, o sea que la víctima normalmente suele trasladar esta suma de dinero consigo. Y según manifestaciones, inclusive cantidad más alta. La policía analiza las cámaras de seguridad de la zona donde se habrían dado los hechos de acuerdo a la denuncia para poder dar con los presuntos asaltantes que, según las víctimas y otros testigos, se movilizaban a bordo de una camioneta de color negro. Bueno, y seguimos hablando de los asaltos en perjuicios a farmacias. Ayer, precisamente en este horario, estábamos allí en vivo desde el lugar de los hechos con Raúl Bogarín sobre la supuesta participación de un hombre en varios asaltos en perjuicio a farmacias. Una en particular que se vio en Itá y en perjuicio también a estas mujeres que están viendo ustedes en el video. Sin embargo, hoy, tras analizar nuevamente las imágenes del circuito cerrado, aparentemente se llegó a la conclusión que este hombre detenido ayer en Itá no participó de este asalto en Itá, pero no se descarta que haya tenido participación en otros asaltos ocurridos en el área central. Luego de dos asaltos registrados en Itá, un hombre quedó detenido como presunto implicado en el hecho. Imágenes del circuito cerrado fueron analizadas por el Ministerio Público y el joven recuperará su libertad. Inició todo con un asalto en junio, que un circuito cerrado supuestamente había de que no está a mi cargo. Este muchacho había asaltado una peluquería y la víctima de esa peluquería le reconoce a este joven. Y supuestamente la policía relaciona con las características físicas que pertenecería al asaltante de las farmacias que estaba a mi cargo, que son dos asaltos en una semana, para poder hacer un reconocimiento de personas. Convoqué a las víctimas de las farmacias y ellos dicen directamente que no es el joven que la había asaltado. Posterior a la detención solicitamos ya al juzgado permanente el allanamiento. Nos constituimos en el domicilio y no encontramos ninguna de las prendas como se ve en los dos videos. Son diferentes prendas, los zapatos también teníamos, se ve en el video. Tampoco encontramos ni tampoco las armas que aparentemente es 9 milímetros. También las buscamos y no encontramos en absoluto. Por su parte el joven recordó el momento de su aprehensión alegando en todo momento ser inocente y que al momento de estos dos asaltos se encontraba trabajando. Y eso, las dos y media, las tres, mi patrón me dice, la policía vino a preguntar por vos, dice que estás en algo raro, que hay videos, que asaltaste a una farmacia, me dijo mi patrón. Y yo sorprendido, le digo, ¿en serio? ¿Y qué te dijeron más? Le dije, porque hace meses atrás hubo un rumor que yo era ladrón y asalté a dos chicas, le dije. Y yo me fui a hacer mi denuncia y tengo todo eso, le dije. Y después llamo a mi señora y le digo que me mande la carpeta con la denuncia y la foto. Me manda todo por mi padrastro, le muestro a mi patrón y después a las tres, las cuatro más o menos de la tarde llegan a través de los oficiales y me dicen que yo soy el único que les puede ayudar, que tengo pistas así para resolver el caso. Fui a hacer mi declaración hace rato y por el caso de la farmacia, dos farmacias que se asaltó, también supuestamente yo estaba implicado, pero hicieron el reconocimiento y dijeron que no soy yo. Y ya me liberé de esas dos acusaciones que tenía. Y solo queda esa de la supuesta peluquería que fue hace cinco meses atrás más o menos. Nosotros hemos pedido ya en el circuito cerrado de su lugar de trabajo, de las fechas y horas en las que se han perpetrado estos hechos punibles investigados, pues él manifiesta que estaba en ese momento trabajando, que no ha cometido ningún hecho punible, ¿verdad? O sea, todo el procedimiento que amerita esta situación para ver y demostrar que no fue él el que estuvo haciendo estos asaltos. Y mi hijo trabaja conmigo en un motero, nosotros trabajamos. Ese lunes que hubo el asalto, él estaba trabajando conmigo. El miércoles trabajamos juntos. El jueves tuvo su libre. Señora, y hablando de ese asalto a la peluquería, vos escuchaste sobre eso, él nos comentó que una vecina le dijo a él qué estaba haciendo él en ese momento. ¿Qué recordás? Fue hace un tiempito atrás el asalto. Fue un de seis meses por ahí, después ya que empezó ante la pandemia. Bueno, la señora, mi vecina Lemotroz, me dijo, vos mirá un poco tu foto, cómo estás recorriendo en las redes sociales que vos estás haciendo asalto. Lemotroz. Bueno, el alitante me dice, mamá, mirá no por lo que está pasando, vámonos a poco a hacer una denuncia y vinimos a hacer la denuncia ese día mismo. Igualmente seguirán las investigaciones en torno a estas dos imágenes de circuito cerrado para identificar a los responsables del asalto. 48 minutos de las 21 horas y vamos con este accidente fatal que ya les anticipábamos hace instantes mediante estas imágenes de circuito cerrado. Nuestro compañero Raúl Bogarín llegó hasta el sitio donde se produjo esta fatalidad. ¿Qué hay por ahí, Raúl? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches nuevamente, Judith. Y acá mucha atención porque llegaron los familiares de la persona fallecida. Estamos hablando de Richard Ramón Cañete, de tan solo 26 años. Y estamos aquí con el oficial primero, José Benítez, para que nos comente acerca de qué fue lo que pasó, oficial. Buenas noches. Buenas noches. A las 19.30 horas aproximadamente recibimos la llamada del sistema 911. Acudimos al lugar y encontramos ya dos personas tendrían en el parmín, ¿verdad? Un motociclista y un transeúnde, lo que sería un peatón, ¿verdad? No pudimos, en el momento no pudimos contactar mucho los datos de las personas que estaban porque todos estaban apurados, estaban por la situación misma, ¿verdad? Por lo que después empezamos a recabar los datos y uno de los vecinos que tenía circuito cerrado nos facilitó en el cual se observa que tres personas estaban intentando pasar la calle Las Residentas. Los mismos estaban caminando ahora sobre la calle Pedro J. Carlet Cuando intentan cruzar la calle Las Residentas, dos de ellos se quedan y uno se precipita para pasar. Entonces es embestido por el motociclista que circulaba por Las Residentas. ¿En este caso el nombre parálogo literal de la víctima fatal? El nombre de la víctima fatal es Richard Ramón Cañete, paraguayo soltero, 26 años de edad. ¿Y la otra persona involucrada, oficial? El transeúnde, el peatón, quien probablemente haya sufrido varias facturas, se llama Víctor Villamanteo Recalde, paraguayo, casado, 49 años de edad. Como le digo, no pudimos precisar más datos, solamente los datos en cuanto a ubicación de residencia y eso solamente obtuvimos a través de su sede de la identidad. ¿No se sabe si él es vecino de la zona? Precisamente eso le digo que no pudimos constatar, ya que solamente tenemos la ubicación a través de la sede de la identidad. No se acercó ningún familiar y las personas que le estaban acompañando por la situación misma, ahora estaban todos apurados y tuvieron que auxiliarle rápidamente hasta el hospital de trauma. Bueno, muchas gracias, muy amable. Oficial primero José Benítez, entonces con los detalles, le dejamos también que termine el procedimiento porque tiene que firmar el acta con el Ministerio Público. Ya vino también gente de la morgue judicial y también la ambulancia que va a trasladar a este cuerpo lamentable y fuerte el percance que ocurrió aquí sobre de las residentas. Y Pedro Carles es donde nosotros nos encontramos en la ciudad de San Lorenzo donde se puede observar en imágenes del circuito cerrado cómo fue violento el impacto entre este motociclista y también la otra persona de 49 años quien fue derivado en estado grave en el hospital del trauma Judita. Bueno, ahora confirmarnos Raúl si en esa parte hay semáforo, alguna señalización. ¿Ves que el circuito nos muestra ya prácticamente en la parte de arriba? No se ve casi nada en el momento del impacto. ¿Nos podrías aclarar si en ese sector hay algún tipo de semáforo, no? No, no, lastimosamente no, no hay. Es una calle vecinal, residencial, porque de este lado vemos que ha faltado, pero del otro lado de donde ocurrió el percance hay empedrado y hay mucho tránsito, muchas casas, por lo que se supone que deberían de andar aquí a una velocidad prudencial, como para que no ocurra este tipo de percance y a la vez las personas que van a cruzar, por supuesto, tienen que prestar mucha atención a la hora de pasar por una calle muy transitada como es de las residentes, porque estamos a cinco cuadras aproximadamente de la ruta número uno y a ocho cuadras aproximadamente de la ruta dos, Judith. Bueno, tremendo, las imágenes son muy fuertes, una lástima, porque por lo que se puede notar en el video, Raúl, este transeúnte que formaba parte de un grupo de personas que estaba a punto de cruzar, esta avenida se adelantó. Los otros se percataron de la velocidad en que venía la motocicleta, pero él quiso correr y allí ya no se pudo evitar este impacto fatal. Terminó falleciendo en el acto, allí en el sitio, están los familiares, una lástima realmente porque terminan lutando una familia este accidente de tránsito. Gracias, Raúl, por estos datos. Hasta luego, Judith, y muy fuerte todo lo que estamos viviendo, porque los familiares ahora llegaron y cuando ocurren este tipo de incidentes, a nosotros nos toca informarnos, toca muy de cerca y de lleno, porque duele ver a una familia llorando una pérdida tan grande. Se entiende, y no es fácil hacer el trabajo cuando hay estos tipos de situaciones. Buenas noches, Raúl, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Hacemos una breve pausa y enseguida retornamos con el último tramo de Noticias Segunda Edición. Bueno, a continuación vamos a recordar el caso de Giovanni, este joven canillita de Itaque fue asesinado de manera cobarde porque él mismo no quiso entregar su celular durante un intento de robo por parte de personas que, por cierto, ya están detenidas. Los vecinos en homenaje a su memoria hicieron este mural que están viendo ustedes en imágenes. En el informe les contamos un poco más acerca de este homenaje para el querido Giovanni. Este mural es un homenaje para Giovanni, el joven que trabajaba como canillita y reciclador en la ciudad de Itaque. Hay que destacar que continúan las averiguaciones por parte de representantes del Ministerio Público, quienes no descartan la posibilidad de que hubieron otros implicados en este crimen. Estuvimos haciendo varias diligencias, varios testigos han declarado nuevamente en este tiempo y la novedad más reciente es que el defensor, representante de Juan Casal, apodado Cone, solicita una nueva indagatoria. Tengo entendido que quiere contar algunos temas que podría cambiar, no necesariamente el autor material del homicidio, pero si no podría implicarle a otras personas y estos realmente quedarían como testigos porque ellos ahora quieren supuestamente, de acuerdo a lo que manifiesta la defensa, quiere aportar elementos contundentes que podría esclarecer aún más el hecho. De momento fiscal, un presunto responsable, ¿quién está detenido? Y sigue de la misma manera, justamente el abogado de la querella fue convocado por esta persona, por el CONE, que es el imputado por reducción, el que está privado de su libertad. Entonces, de ahí surgió toda esta hipótesis, pero no cambia en absoluto de que el supuesto autor sería Emilio I., como es más conocido, pero aparentemente podría no haber hecho solo el hecho de homicidio. Porque fue convocado para el día 24 de noviembre a una indagatoria a pedido de la defensa pública que tiene uno de los detenidos y concuerda con varios argumentos que nosotros tenemos y manejamos ya. Sí podría haber otro implicado como cómplice, pero no salimos de lo que es el ángulo de quién sería el autor principal del hecho, materialmente hablando de que este muchacho, de que ya se sabe que está imputado por homicidio. Luego de dos meses de aquel trágico episodio, toda la comunidad iteña recuerda a Giovanni como un trabajador ejemplo de superación. ¡Gracias!